El Consejo Escolar del Instituto Camilo José Cela de Pozuelo ha acordado mantener la norma que prohíbe a los alumnos llevar cualquier tipo de prenda en la cabeza, según se ha anunciado en un escueto comunicado de la dirección. Esta normativa, que se recoge en el reglamento interno, ha provocado un gran debate social, ya que su aplicación ha supuesto apartar de clase a una menor de religión musulmana por llevar el velo islámico. Una medida no exenta de polémica. Varios alumnos se han mostrado a favor de mantener la norma y reclaman un trato igualitario para todos. A mí me da igual que se lleve el velo, pero si la jefa de estudios a nosotros nos deja, por ejemplo, llevar la capucha por los pasillos, pues que ella también se quite el pañuelo. Cuando esta chica entró aquí, el reglamento ya estaba, ¿sabes? Entonces, si se hace una excepción, se tiene que hacer con todo, con mucha gente, en muchas ocasiones, entonces no me parece que tenga que ser así, ¿sabes? Pero el uso de símbolos religiosos también tiene defensores entre el alumnado. Cuatro estudiantes han utilizado el velo de forma provisional como muestra de apoyo a su compañera musulmana. Lo hemos puesto porque queramos, para que ella no se sienta sola. Yo solo la estoy apoyando. Si no se cambia, pues yo me lo quito directamente. Hasta ahora, la menor ha pasado más de 20 días apartada de su aula por no quitarse el velo. Las seis horas lectivas diarias las pasaba en la sala de visitas, estudiando, pero sin poder seguir las clases. ¡Gracias! ¡Gracias!